Por más de tres décadas, Azerbaiyán sufrió la ocupación militar extranjera y hoy es ejemplo para aquellos países como Colombia que persiguen la paz total. Hoy su embajador reitera al país su apoyo en temas de cultura, educación, turismo, agricultura y paz. Muy importante que la comunidad internacional apoye este proceso de paz para que abandone, por ejemplo, Armenia, sus reclamos territoriales y podríamos vivir y reabrir las líneas de comunicación, incluso del Corredor de Zanguesur, y vivir sin ningún problema en el base de derecho internacional y reconocimiento mutuo de integridad territorial y soberanía de los países. Azerbaiyán es uno de los países que se ha preocupado en la formación de su población y de esa forma ha podido avanzar en temas productivos de infraestructura, entre otros. Y encontramos una agenda común con el gobierno de Colombia, porque el gobierno de Colombia primero está avanzando en la paz, segundo está planteando la necesidad de superar la dependencia con las energías fósiles y avanzar a las energías limpias, y tercero, algo muy importante es fortalecer siempre los cerebros y no el cemento, es avanzar en infraestructura, pero avanzar esencialmente en la formación. Durante su presencia en el Congreso, el embajador de Azerbaiyán anunció nuevas visitas a Colombia.